Con el interés de coordinar proyectos de telefonía móvil rural en las áreas apartadas del país, el Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental Irwin Hallman se reunió con caciques de la comarca Gunayala. La AIG tiene el firme propósito de expandir y llevar más beneficios a dichas comunidades por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones. Un contrato por más de 8.1 millones de balboas fue firmado por el Administrador de la AIG, Ingeniero Irwin Hallman, en representación del Gobierno Nacional, junto al señor Roy Mauricio Guzmán, director del sector público de Oracle Centroamérica. El contrato negociado y autorizado por el Consejo de Gabinete formaliza la regularización del uso de licencias y software en 23 entidades del Estado y asegura el debido uso de licencias en cumplimiento con las normas del derecho de autor y propiedad intelectual. En reunión realizada entre el Administrador General de la AIG, Ingeniero Irwin Hallman, y el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuprado, se revisaron los avances y el cronograma de trabajo para culminar con la equiparación tecnológica del sistema penal acusatorio. Esta es una plataforma integral que es único en Latinoamérica. Hay varios países que tienen el sistema penal acusatorio, pero tienen una plataforma única en donde se pueda compartir la información entre todos aquellos que intervienen en el proceso, puedan acceder a la información, tener confiabilidad de los sistemas según las normas establecidas en el proceso penal acusatorio, así como también las seguridades y resguardos de la información para el debido proceso. Es lo que ofrece una plataforma robusta que se ha desarrollado para el sistema penal acusatorio de Panamá. Se prevé que, de acuerdo al cronograma que la AIG nos acaba de explicar, que antes de mediados de año vamos a tener más de 60 salones de audiencia, pero a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Panamá, sino también en Colón, en Panamá Oeste, incluso en la edificación que tenemos en La Joya, que son los salones de audiencia de La Joya, y en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, tecnología de punta para grabar en audio y video todo lo que tenga que ver con las vicisitudes de las audiencias. ¿Qué va a provocar esto? Imagínense audiencias grabadas en audio y video. La transparencia. Vamos a evitar entonces cualquier rumor, cualquier información no veraz de lo que ha transcurrido en la audiencia. Aquí ya no vamos a depender de algo escrito. Vamos a ver a las personas interviniendo, vamos a escuchar a las personas interviniendo, y esto va a dar una mayor oportunidad que se haga la justicia eficaz, eficiente, ágil, moderna y expedita. Una vez que culmine la implementación del equipamiento tecnológico del primer distrito judicial, los abogados y todas las partes correspondientes al proceso tendrán disponibilidad de ver el video procedente de la audiencia en vivo una vez finalice el proceso. Esto es un importante cambio dado que contaremos con la plataforma tecnológica necesaria, suficientemente robusta, para permitir que todos los intervinientes del caso tengan acceso a la información una vez finalizada a la audiencia. Además, cada una de las salas de la audiencia contarán con taleros interactivos de manera tal que todas las evidencias o temas relacionados al caso puedan mostrarse de manera transparente durante el proceso.